Hola saluditos mis chicos y chicas, bienvenidos nuevamente aquí a mi casita, el día de hoy es sábado espero que tengan un hermoso fin de semana y que se la pasen super bien bueno pues el día de hoy les traigo yo a mostrar un set desde como empezar a limar lo que es nuestra uña natural como prepararla, aquí como pueden ver pues yo estoy limando la uña natural de mi clienta el video está un poquito adelantado, se ve que estoy limando demasiado fuerte pero nada que ver el limado debe de ser muy suave, muy básico, nada más simplemente para quitar el brillo de la uña natural y yo la estoy limando con mi punta de cartoncito que es de grano super fino y pues son a velocidades muy 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 bajas aquí como pueden ver pues yo estoy aplicando lo que son los tips ya cabe mencionar que mi clienta sus uñitos le crecen hacia arriba la parte del área de cutícula la tiene como sumidita y después la uña le crece hacia arriba entonces yo lo que estaría haciendo para que nuestras uñas al aplicarlas no se vean más hacia arriba estoy aplicando el tip en la punta de la uña en lo más cercano que se pueda y eso como vuelvo y repito es para evitar que las uñas se vean todavía que van hacia arriba como levantadas así que bueno, yo aquí estoy ya cortando los tips de acuerdo al tamaño de mi clienta yo mido los tips de acuerdo con el corta tip, así ustedes lo están viendo en la imagen después de eso yo mido los tips del área de cutícula a punta verificando que los dos deditos queden del mismo tamaño a veces sucede que unas uñitas las tenemos más largas que otras y pues si nosotros unimos los dedos se ven claramente que están más largas pero es debido a eso, entonces es la forma en la que yo mido los tips y me aseguro de que todos los deditos estén del mismo tamaño ya después de eso como algunos tips los aplique un poquito más grandes yo le quito esos extras con mi lima de grano 80-80 y pues así es como van quedando las uñitas con mi acrílico, perdón, con mi agüita de Synergy Wipe yo lo que hago es que quito el polvito que quedó en sus uñas y ya después de eso empiezo a aplicar lo que es mi capa de pH balanceador por una capa de primer, aquí ustedes lo pueden ver ahora aquí yo estoy sumergiendo mi pincel y estoy dándole estos movimientos y esto lo hago para que saque todo el aire mi pincel ahí se alcanzan a ver una que otra burbujita que sale y pues esto nos ayuda para evitar que nuestro pincel cree esas burbujitas en el acrílico entonces es muy importante sacar esas burbujitas a nuestro pincel antes de cada uso después de eso mis chicas, aquí yo aplique una perla de tamaño lo suficientemente grande para cubrir toda mi uña aquí les estaré mostrando esta es una mini mini perla que de verdad no tiene ni caso aplicarlo porque pues ni siquiera nos cubre nada del área de la uña natural entonces yo les sugiero que tomen una perla lo suficientemente que nos cubra toda la uña por completo esto lo hacemos para evitar pigmentación en su uña natural también lo bueno yo la forma en que yo lo hago es para asegurar la aplicación en mi uña que durará por más tiempo ya que es acrílico totalmente natural después de eso aquí ustedes pueden ver que estoy haciendo lo que es la técnica mármol así es como yo la aplico desgraciadamente no les pude tomar la toma de como tomo las perlas porque estaba cerca mi acrílico de mi pero hacia el lado de donde estaba la cámara no estaba fijado para que ustedes vieran como se veía así que era o tomaba las perlas o les dejaba la forma en que aplicaba el acrílico así que mil disculpas si me llega alguna otra clienta les aseguraré de tomar esa captura para que ustedes puedan ver este como tomo las perlas y como aplico el acrílico aunque ya tengo algunos videitos de eso unos videitos muchos muchos más abajo este de los que he subido donde les digo como tomo las perlas y demás así que las invito si gustan a verificar esos videitos para que ustedes vean como es que hago el marmoleado bueno después de eso pues en la otra uñita aquí les dejé yo el video recuerden que el marmoleado no nos va a quedar de la misma forma en todos los dedos así que también una cosa que les comento aquí un tip es de que a la hora que ustedes apliquen tomen la perla de acrílico negro y tomen la perla de acrílico blanco al aplicar en la uña asegúrense de no estar batiendo demasiado porque les va a pasar lo que ahí me pasó a mí al batear demasiado los acrílicos pues al final de cuentas los tornamos que se hagan en color gris entonces es muy importante que no bateemos batear tanto el acrílico para que no pase eso así que bueno después de que ya apliqué lo que fueron estos dos tonalidades estaré empezando a trabajar con este acrílico amarillo este acrílico amarillo es de la marca GEA el acrílico en sí esa marca me salió muy buena pero no sé qué pasó con este acrílico que se me pegaba demasiado en el pincel aparte de que se pegaba en el pincel no tenía una bonita consistencia así que pues yo lo que hice fue de que apliqué dos cucharaditas de acrílico transparente y esto pues fue para bueno de hecho fueron tres pero la tercera fue muy poquito esto es para que tenga mejor consistencia ya que pienso yo que el problema que tuvo este acrílico es que tenía demasiada pigmentación entonces al tener demasiada pigmentación no tenía suficientemente acrílico y por eso era que no se manejaba muy bien no tenía esa consistencia bueno ya después de que apliqué ese acrílico pues ya sentí diferencia en la aplicación ya sentí que el acrílico se estuvo manejando muchísimo mejor pero de verdad tengo más acrílicos de esta marca y tengo como unos seis acrílicos seis, siete acrílicos de esta marca y me salieron muy buenos este amarillo fue el único que no como que no tenía muy buena este consistencia pero pienso que fue eso fue debido a que tenía demasiado pigmento creo yo bueno pero ya lo arreglamos así que si ustedes tienen un problema con alguno de estos acrílicos ya sea de cualquier marca pues simplemente ustedes lo pueden agregar un poquito de acrílico transparente para arreglarlo yo a mí me sucede mucho con los acrílicos de Glamping Glitz este de algunos que si de verdad este no tiene nada de consistencia y es como si estuvieras aplicando simplemente el pigmento en la uña pero bueno aquí seguimos ya con el siguiente paso que es el encapsulado de la uña yo aquí estoy encapsulando con acrílico transparente si ustedes tienen pues los botes grandes de acrílico o de color pues ustedes lo pueden hacer darle el gruesor a la uña directamente con el acrílico de color yo como mis acrílicos que tengo son de que será un cuarto de onza son de los más pequeñitos entonces yo para ahorrar este color pues si yo aplico capas muy ligeras de acrílico como si estuviera nada más esmaltando y el gruesor se lo doy con el acrílico transparente así que bueno aquí ustedes pueden ver las perlas que yo tomo son un poquito húmedas y esto es para que se unan completamente bien al acrílico que yo tenía anteriormente y pues también para evitar que se nos hagan esas burbujitas es muy importante humedecer nuestra base que ya teníamos hecha anteriormente bueno ahí ustedes pueden ver este si como que si me afectó el pincel porque se le estaba metiendo el acrílico entre el medio de las cerdas así que bueno después de este videito lo que hice yo fue limpiar mi pincel con limpiador de pinceles aquí mis chicas seguimos ya con lo que es el limado ya tengo varios videitos donde yo les muestro el limado las invito a que pasen por allá si gustan este ver el video así que aquí yo no les traigo mucho limado es muy poco lo que les traigo y pues recuerden este las invito a que se suscriban mis chicas y chicos si ustedes son nuevos y pasaron por pura casualidad aquí a mi casita bueno pues las invito a que le den en la cajita de suscribirse se suscriban y después le den en la campanita para que cada vez de que yo suba video nuevo este ustedes puedan recibir un mensajito donde o una notificación donde les avise que yo subí videito nuevo últimamente si he estado más activa con todas ustedes mis chicas y bueno pues es porque desgraciadamente les comenté que me lastimé la espalda y pues he tenido más tiempo de estar en reposo estar editando videos y subiéndoselos y pues también porque me he hecho suficiente tiempo para estar con ustedes mil gracias a la chica que estuvo a las chicas que estuvieron participando en mi sorteo este el sorteo ya cerró pero seguimos por más así que las invito a que compartan y lleguemos a los 10 mil para hacer el siguiente sorteo así que bueno chicas con referente al tema de las uñas pues aquí yo estoy aplicando mi gel de la marca Guzio me parece que así se pronuncia no estoy segura la llevo a curar la lámpara por un minuto sale de lámpara y quito lo que es la capa de inhibición y ustedes pueden ver miren que bonito brillo queda le damos un pequeño masajito leve con el aceite de cutícula en los deditos a nuestra clienta y bueno pues así fue como quedó el diseño espero que les guste mis chicas recuerden que se les quiere día gratis bye bye bendiciones